Los trabajadores de esta vícola mayorista del distrito de San Luis despachaban sus productos con normalidad cuando fueron amedrentados por tres sujetos armados que luego de treparse en una de las repisas de metal lograron sacar la otra dejándolos expuestos. Ya dentro del local el sujeto con mochila corre hacia la caja chica mientras que su compinche reduce con arma en mano a los trabajadores el tercer sujeto se queda afuera haciendo disparos al aire evitando que interrumpan el asalto. En un minuto estos delincuentes lograron llevarse 10.000 soles en efectivo Dos de los ladrones antes de ingresar al local caminaban con el rostro descubierto como se aprecia en las imágenes de las cámaras de videovigilancia el robo estaba minuciosamente calculado. Siendo a la una de la tarde ellos vienen Lo voltean, toda la caja me lo voltean para el suelo y ahí lo rellenan la plata con una mochila que venía Nos estaban encañonando, no podíamos hacer nada, estaban todos con revólver He ido a la comisaría de Yerbatero, me han asentado mi denuncia y me dicen que esto lo han derivado a Divindi del Apolo Supuestamente ayer puse mi denuncia a la una y media de la tarde señores He ido a la comisaría de Apolo a las 7 de la noche y me dicen que no ha llegado ni un documento de la comisaría de Yerbatero Lo más preocupante es que esta vícola ubicada en la urbanización Jorge Chávez fue asaltada hace casi dos meses Presuntamente por los mismos sujetos Son los mismos de la primera vez señores, es la segunda vez, como la primera vez los policías no hicieron nada con mi denuncia No procedieron en nada, me dejaron en el aire En esa oportunidad me habrán llevado pues 5 mil, 6 mil soles, pero esta vez se han llevado 10 mil soles ¿Qué hago? Yo trabajando más y los desgraciados otra vez van a venir si no tengo apoyo de las autoridades Los vecinos de esta urbanización señalaron sentirse abandonados por sus autoridades Sí, acá en esta zona, sí, no hay mucha seguridad Más seguridad, o sea, más rapidez porque vienen en última hora, cuando todo ya está hecho